Hola a todos mis queridos amigos, hoy en Marcela Cocina preparamos tortillitas de calabaza y avena. Para esta receta vamos a utilizar calabaza ya hervida, un huevo, una clara, nuez moscada, canela, harina de avena, esencia de vainilla, polvo para hornear y aceite vegetal. Comenzamos colocando los cubitos de calabaza ya hervida en un bol, lo pisamos, hacemos un puré, por otro lado en un bol colocamos un huevo y una clara, lo batimos un poquito, agregamos media cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de canela, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla y dos cucharadas de harina de avena. Continuamos batiendo. Agregamos el puré de calabaza. Y seguimos batiendo para que se incorpore bien. Llevamos un sarténcito al fuego. Lo dejamos unos segundos para que se entibie. Rociamos con aceite vegetal. Colocamos dos cucharadas de la preparación. La distribuimos en el sartén. La dejamos que se cocine de un lado. Y la damos vuelta. Dejamos que se cocine del otro lado. Y así quedaron listas estas tortillitas. Las pueden decorar con lo que ustedes prefieren. En este caso yo le voy a poner unas uvas. Y un poquito de salsa de frutos rojos. Espero que les haya gustado esta receta. Es muy sencilla y rápida de hacer. Ahora los dejo. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Gracias.